¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Bienvenidos a una nueva serie en el canal de TurboFoston. Yo soy Chad y les doy la bienvenida. Hoy vamos a practicar, hoy vamos a jugar este juego que la verdad era muy bueno para el Nintendo 64. Creo que este juego me gustaba más que Mario Kart. Es Diddy Kong Racing. Tenía, no sé, un estilacho muy chido, además de los vehículos. No, normal, 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 carnal. Tranquilo. Este, tenía este carrito, tenía este, un aeroplano, tenía un hoover. Ah, genial, era todo, 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 todo genial. Comenzó. Podemos entrar al primer mundo. Ay, qué tantos recuerdos. Qué bonito. Mira. Patinón, loco. Venga, venga, la primera, de una vez, de una vez. ¿A qué estamos aquí? A ver si toda esta magia que corría por mis dedos sigue aquí. Y siempre, siempre escogía a Conker. No sé, me gustaba. No avanzamos chido. Pero bueno, esto se acomoda. Mira, denme cosas. Denme cosas. Súntense. Ay, ya vi cómo se patinaba. No sé, todo se ve tan bonito. Sí, muchachos. Sí, muchachos. La magia sigue aquí. Me acuerdo que estas... Ay, una llave. Te la agarro, te la agarro. Yo me acuerdo que estas cosas se acumulaban. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya vieron que sí? Ay, ay, bichito. Y no se abrió eso. Vamos por esa llave. Espérame, que me voy a ir por aquí. ¡Ah, qué, pero qué idiota! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Corre! ¡Oh, demonios, demonios, demonios! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Que necesito esto! ¡Eso! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Eso! ¡Gané la carrera, pero no agarré esa llavezota! ¡Por idiota, la verdad! ¡Que no! ¡Kyle, premiame, mi amigo! ¡Dime lo bueno que soy! Gracias, gracias. Te lo agradezco, mi amigo. De modo, voy a tener que entrar de nuevo, porque esa llave... Vamos a tener que obtenerla, sí o sí. Venga, venga. Es que la pillé muy tarde en la carrera. Pero ya, ahorita ya, debe de estar ahí. ¡Ay, es como lo que demonios se arrancaba fuerte! ¡Quítense! Voy por esa llave, amigos. ¡Qué pedo! Sí, ya lo sé. Espera, espera, espera. Ya está. No sé qué hace, pero venga, ¡vamos! Vamos a recuperar el lugar. ¿Y por qué no sé lo que hace? Pues, porque en pinche juego, igual lo jugué como tres veces nada más. No, es cierto, sí lo jugué bastante. El problema es que siempre lo jugaba en retitas con los primos y toda la onda. Que realmente nunca tuve el... Pues el tiempo de terminarlo. Y ahora que tenemos tiempo, tenemos salud. Bueno, no tanta. Pero tiempo sí. Vamos a darnos esa... Esa pausa, esa pauta. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre! Venga, conker. Las retas con los primos se ponían, pero... Intensas, ¿eh? Que eran a muerte. ¡Demonios! El que perdiera pasara el control, por eso era a muerte. ¡Demonios! ¡Ay, qué pinta! ¡Qué idiota que acabo de hacer! ¡Quítense! ¡Rayos! Bueno, hasta ya la gané, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya, 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 sí, 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 sí. Ahorita regresamos allá. Ya tengo una llave. Eso es todo, ¿ya ves? ¡Qué llavecita! Llavecita mágica. Para abrir las puertas de tu corazón. ¡Ay! ¡Venga! Aquí, todo esto es rápido, todo es constante y sonante. Es que venga la próxima carrera. Ya después tendremos unas carretas con amigos para ver qué tranza. ¿Cómo avanzamos aquí? ¡Demonios! Todavía no puedo avanzar bien. ¡Quítense, quítense! Es decir, los power-ups no estaban tan chidos. Siento que en Mario sí había muchas más variedades. Apesto, sí lo sé. No era ningún secreto. Que no sé cómo correr bien. ¡Pero si es hacer esto! ¿Eh? Los dejé, pero bien sorprendidos. ¡Venga, venga! Tengo diez tiros, perros. ¿Quién se quiere meter conmigo? ¿Quién se quiere rifar conmigo? ¡Venga! ¡Quítense, quítense! ¡Qué buen derrapón, paps! ¿Para qué eran las bananitas? ¡Esto es un día de campo! ¡No hay, no hay! ¡Vamos a dispararlo, loco! ¡Huele, perros! ¡Me le di al dinosaurio! ¡Por venganza, hace rato me pegó el cabrón! ¿O soy muy, muy bueno? ¿O algo está pasando? Que no recuerdo que la dificultad de juego fuera tan chafa. Pero bueno, aquí estamos, haciendo lo mejor. ¡Ay, cabrón! Estamos haciendo... Historia, vaya, ¿no? Somos el mejor jugador. ¡Soy! El mejor jugador de Dicom Racing vivo. En estos momentos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dame otra carrera! ¡Venga! En la jungla. Cataratas de la jungla. ¿Todos los personajes tendrán su propio juego? ¿O han aparecido en algo antes? ¡Maldita sea como avanzo! ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Eso qué es? ¡Ah! Creo que se enojaron. Por haberles dicho que era el mejor jugador de Dicom Racing vivo. Tengo protección, amigo. Tengo protección. ¡Venga, venga! Déjense venir. Desperdicio ahí, todo ahí. Entonces nadie me sigue. Hay algo raro aquí, la verdad. ¿Estás jugando muy cabrón? Y eso que ando ahí, todo pifioso, ¿eh? Venga. ¡Tú, tru, 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 tru! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Cuando tengamos un aeroplano iremos por arriba. ¡Eso! ¡Vamos por acá! ¡Woo! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! La experiencia se lo debo todo a mi manager. ¡Vamos a ver dónde hay otra cosita! ¡Vamos a ver dónde hay otra cosita! ¿Qué hay? Es la que abrí, la puertita que abrí, ¿no? A ver. ¡Uh! ¿Qué es esto? No recuerdo. ¡Fácil, tru. ¡Fácil, tru. ¡Ah, ya! A ver... El primero enganchado... Ah, va, 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 va. Creo que ya recuerdo cómo va esto. ¡Ah, ya! ¡Lemonios! No la agarré. ¡Ah, ve, ponle los huevitos! ¡Ah, no, mamita! ¡No hay huevitos! Te voy a robar, perro. ¡Ah, lemonios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde chingo está mi diste? ¡Venga! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, me caí! ¡Chalo, chalo, chalo, chalo! ¿Cómo demonios lo soltaba? ¿Freno? ¿Lanzar? ¡Demonios! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! ¡Así, así! ¡Así era! ¡Así, a huevo! ¡Venga! ¡Aléjate de mis huevos, cabrón! ¡Y ya me robaron, cabrones! ¡Ah, no, no me robaron muchos! ¡Vamos a robar, entonces! ¡Huevo! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mis huevos! ¡Venga! ¡Ah, rayos! ¡Hijos de su madre, espérense, espérense! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga, Didi! ¡Didi es cliente! ¡Ah, ese ya no lo puedo agarrar! ¡Ah, maldita sea! ¡Entonces, a quién le robo! ¡Ahí se huele! ¡Ahí, a quién le robo! ¡Échate en reversa, paps! ¡Échate en reversa! ¡Qué mames! ¡Este cabrón lo va a lograr! ¡No, yo lo impediré! ¡Demonios, no puedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, ya evitó que ganara, pero ese cabrón me robó lo que yo iba a robar. ¡Presta, perro! Déjame armarme, porque... Si ven que tengo tres, van a ir a... ¡Oh! ¡Ya se acabó! ¿Quién demonios gano? ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Venga! ¡Vamos a darle átomos! ¡Y no puedo arrancar! ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¡Ya agarré uno perro! ¡Venga! ¡Vamos a dejar nuestros huevitos! ¡Huevitos! ¡Venga, huevín! ¡Ah, no, no! ¡Es que feo! ¡Que feo! ¡Me choco, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Venga, vueltosita loca! ¡Vamos a robarle a Diddy! ¡Ah, perro! ¡Es que no me robó! ¡No me di cuenta! ¡Que aquí no puedo confiar en nadie! ¡Muerte! ¡Ya me volvieron a robar, cabrón! ¡No, mames ese güey! ¡No te robo, cabrón! ¡No te robo, cabrón! ¡No estoy esperando! ¡No estoy esperando! ¡Ve esta! ¡Échame ese huevo! ¡Ahí está! ¡Chínele! ¡No te robo, cabrón! ¡Vamos a robar! ¡Sobres, sobres! ¡Depredador de huevos! ¡Oh, chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chinga! ¡Ya lo... ¡Oh, cabrón! ¡Ya te vi, hijo de tu madre! ¡La última, la última, la última! ¿Y sigo sin avanzar? ¡Y no agarre ningún chingado huevo! ¡Oh, maldita sea! ¡A todos los huevos se los llevaron! ¡Venga, venga, venga! ¡El robahuevos está aquí! ¡Eso no sonó muy bien! ¡Ah, demonios! ¡Este cabrón es el rival a vencer! ¡Pérame, pérame, pérame! ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen madrase! ¡Ey, qué andas! ¡Qué andas viendo, Didi! ¡Te vi, cabrón! ¡Hole! ¡Ay, cabrón! ¡Qué andas viendo! ¡Qué andas viendo! ¡Ey, qué se te perdió! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, güey! ¡Ah, ah! ¡Ya me robaron! ¡Pues de su pinche madre! ¡Perdón por el vocabulario! ¡Pero me salió otra vez! ¡Aléjense! ¡Cabrón! ¡Me robaste mi huevo! ¡Ahí hay un huevito! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Protección hueval! ¡Necesito protección! ¡No se roben mis huevos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bam! ¡Felicítame por mi espléndido trabajo de criador huevil! ¡Y bueno, ya! ¡Ya me aburrecé! ¡Eso es todo! ¡Me acaban de dar algo! ¡Parecer es una bolsa de basura dorada! ¡Creo! ¡Pero bueno! ¡Somos un éxito! ¡Seguimos siendo el mejor jugador vivo del mundo! ¡Así es que estamos! ¡Poner aquí algo que se vea bonito! ¡Va a ser mi trofeo! ¡El mejor jugador del planeta! ¡Vamos a retar a ese güey! ¡A ver ven! ¡Cáele! 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 ¡Papu! ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡Ah no! ¡Yo pensé que corría contra ese güey! ¡Bueno! Lo descubriremos en el próximo video de esta serie En donde trataremos de concluir este gran y hermoso juego de mi niñez De mi infancia De aquellos días donde éramos felices y no lo sabíamos Así que nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!